No te raras es tú, no es mi vida, tú me quiero Lo bailo todo, se acabó en las que mi vida se echó Es el ritmo deseándote No me da la mala, misión que me provoca No le doble tus labios, quiero borrar esta boca Cruzando tu piel, no hay necesidad de ruba Vamos a hacer el amor Y ahora la mano es lo que me provoca Lo que me aportará Lo que sale la boca No solo que no hay necesidad de ropa Vamos a hacer el amor No es tan difícil admitir Porque me confedir Como adicto no se trae Lo que me dio que nunca te vi Yo sancho y yo vi Que no puedo controlarme Porque eso es todo Yo no me quiero Yo no me quiero Provelo todo Y no me siento la que Y que me desatud Segundo decimándote A la mano es lo que me provoca Lo que me aportará Lo que me aportará Lo que no hay necesidad de ropa Vamos a hacer el amor Yo no me quiero Lo que me aportará Lo que me aportará Lo que me aportará Lo que me aportará de la boca, rozando, tocando, no hay necesidad de ropa, no amas haciendo el amor, solitario, te siento, te siento, te siento, te siento, te siento, te siento con mi alma, es lo que me provoca, abriendo los labios, quiero besarte la boca, rozando tu piel, no hay necesidad de ropa, vamos a hacer el amor, yo con tu mirada, no es lo que me provoca, tu me provoca, rozando tu piel, no hay necesidad de ropa, vamos a hacer el amor. ¡Gracias!